Bienvenidos al curso de Trabajo Remoto, Principios y Herramientas. Su autor es Ángel González Romero, licenciado en Ciencias del Trabajo, especializado en Recursos Humanos, máster en Prevención de Riesgos Laborales con más de 15 años de experiencia en Recursos Humanos y 20 como teletrabajador, coordinando diversos equipos en remoto. ¿Te gustaría optimizar tu tiempo al máximo trabajando en remoto? ¿Quieres conocer las claves para desarrollar tus tareas lo mejor posible al trabajar en remoto? ¿Deseas conocer las diferentes opciones existentes para optimizar tu trabajo en remoto? ¿Estás interesado en prevenir los riesgos laborales más habituales que tienen las personas que trabajan en remoto? En los últimos años, sobre todo a partir de la pandemia del año 2020, el trabajo en remoto ha crecido de manera ininterrumpida en muchos países y cada vez más personas desarrollan sus tareas aprovechando el teletrabajo, tanto de forma continuada como puntual varios días a la semana o al mes. Disponer de una visión general sobre los pros y los contras del trabajo en remoto nos ayuda a conseguir una adaptación lo más adecuada posible a nuestras características vitales, de forma que la conciliación laboral y personal pueda mejorar. La optimización del tiempo de trabajo, no sólo para ir y volver al espacio laboral físico, sino durante el tiempo laboral, es una gran oportunidad que aprenderemos a mejorar en el presente curso, gestionando mucho mejor nuestro tiempo de trabajo en remoto. Saber gestionar equipos de forma presencial tiene sus elementos propios, al igual que la gestión remota de equipos de trabajo. Del mismo modo, vamos a conocer las opciones clave existentes a nuestra disposición para optimizar esa gestión de equipos, así como nuestro trabajo en remoto a desarrollar de forma puntual o continuada. La prevención de riesgos laborales también es vital en este nuevo formato, por lo que debemos conocer cuáles son los riesgos y cómo los podemos prevenir. Todo esto se engloba en el desarrollo de competencias digitales que debemos realizar de forma continuada. No dejes pasar esta gran oportunidad y realiza el curso. ¡Te esperamos!